El plan especial de inclusión social en el área de deporte. Debo aclarar que el operador, es decir, quien hace el direccionamiento técnico es el INDER, como la entidad del municipio que tiene la competencia para ello, y lo que se hace entonces desde el PACE es apoyar con los gestores comunitarios el trabajo de campo. ¿Igualmente esto va para las personas, los habitantes de la zona rural? Los dos sectores que estamos atendiendo, con el PACE estamos atendiendo el corregimiento de Rosa y el corregimiento de Bolo San Isidro. Tenemos en total 27 grupos, grupos que se están constituyendo en escuelas de fútbol y la implementación deportiva es importante aclarar, va a la escuela. No es una entrega individualizada, no va con nombre propio de niño, no es una entrega al monitor, eso también me parece que es importante que quede claro, no es el monitor quien se va a apropiar de lo que se entregue, sino que lo va a administrar en tanto esté al frente de la escuela de fútbol. Obviamente sabemos que de esos implementos hay algunos que son de uso y que obviamente se van a deteriorar, pero hay otros que son, digamos, para la utilización, tales como los balones y otros implementos. La idea es que ellos puedan disfrutar de estos implementos en lo que resta de este año y quizá parte del año siguiente, porque nosotros venimos trabajando con las escuelas desde el mes de junio pasado. Lógicamente va a haber alguna persona que va a estar encargada de todos estos implementos para que de pronto no se desaparezcan. Por eso le decía, el INDES los entregue inventariados al monitor que en el momento está al frente de la escuela de fútbol. Monitores que son de cada uno de los sectores y que igualmente el INDES remunera para que ellos hagan este trabajo. Es un trabajo, digamos, solidario, pero con una bonificación. De todas maneras, como ya lo decía, ellos estarán al frente, es decir, administrando los implementos, hasta tanto estén al frente de la escuela. Si ya la escuela no queda en manos de ellos, pues obviamente ellos deberán hacer entrega a la implementación deportiva. ¿No han pensado de pronto en una formación para los monitores también? Correcto, es que lo están haciendo en este momento los monitores y el año pasado también hubo un diplomado en la Universidad del Valle. Recordemos que la Universidad del Valle tiene el programa de licenciatura en Educación Física. En este momento ellos se están formando en la Universidad del Valle. Son tres módulos, un módulo técnico, un módulo que tiene que ver con la parte de sistemas para apoyar todo el tema de registro y un módulo de desarrollo personal donde personas psicólogas de la Universidad del Valle están trabajando con estos monitores porque, como les digo, como no son personas especialistas, sino personas que surgen en las comunidades de manera voluntaria para trabajar con estos niños y niñas, entonces sí nos interesa percatarnos y nos interesa prever cuál es su enfoque, cuál es su orientación, cuál es su manera de ser, toda vez que sentimos la responsabilidad de que dirijan niños y niñas. ¿Esta actividad se realiza como siempre en convenio con la Administración Municipal, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de INDER Paldira? Claro que sí, el liderazgo hoy lo tiene el INDER, el INDER es quien programa la actividad, quien la organiza, son ellos quienes ejecutan el presupuesto de compra de la implementación deportiva y lo que hacemos desde el PEI es acompañarlos con los gestores comunitarios, comunitarios, viene lógicamente la doctora Francia Ceballos como la líder del proceso y bueno, estamos todos acompañando la actividad que está próxima a realizarse con la presencia del señor alcalde. Doctora Marta Lucy, ¿qué implementación se compone, lo que se va a entregar esta tarde? Bueno, esta tarde se va a entregar divisas, la divisa va para el número de jugadores, va para el número de jugadores, se les va a entregar el número de acuerdo a los niños que tiene cada grupo, se les va a entregar guayos, se va a entregar balones y bueno, básicamente son esos tres elementos, balones, guayos y las divisas para cada uno de los 27 monitores que se están bonificando por el PEI. En este momento todavía este grupo de niños que reciben este implemento de la doctora hoy no figura ningún niño deportista apoyado. Bueno, el año pasado hubo unos niños que estuvieron participando en el campeonato, pues lamentablemente pues como todavía, digamos, es muy incipiente su formación, pues todavía no se destacan suficientemente en el deporte, pero sí se, es decir, sí se ve proyección a futuro de niños que se puedan destacar. Estaríamos pensando para un próximo campeonato, para un próximo evento de esta índole a ver si ya es posible sacar al menos unos 3, 4 talentos de niños, niñas o adolescentes más destacados.